Misericordia Señor Misericordia Señor, misericordia Señor Te ruego misericordia Señor ¿A quién iremos solo a ti? Solo a ti, Padre de amor Hoy mi clamor es por mi país Amado Dios, salvarlo Nuestra esperanza eres tú Solo tú, dulce salvador Señor Jesús, ven a sumergir A mi país, en tu espíritu Nuestra esperanza eres tú Solo tú, solo tú, dulce salvador Señor, Señor Jesús, ven a sumergir A mi país, en tu espíritu En tu espíritu Ven espíritu Ven espíritu Misericordia Señor Misericordia Señor Te ruego misericordia Señor Te ruego misericordia Señor Misericordia Señor Misericordia Señor Te ruego misericordia Señor Ven a sumergir Ven a sumergir Ven espíritu Ven espíritu Ven espíritu Ven espíritu Ven espíritu Levantando Las manos Levantando Al corazón adoramos Rey y Señor Pues tu presencia llena mi país 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 Pues tu presencia llena mi país